Diez días han pasado desde que Jorge Glass, ex vicepresidente del Ecuador, fue detenido dentro de la Embajada Mexicana en Quito. Y a pesar de que el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia calificó esta detención como ilegal y arbitraria, los dispositivos de Glass que fueron incautados aquel 5 de abril sí podrán ser revisados. Esto luego de que el juez Julio Inga de la Corte Nacional de Justicia aceptara el pedido de fiscalía para reconocer, preservar, extraer, materializar y transcribir la información de una tablet y dos teléfonos celulares. Esto en el marco de la investigación que se realiza dentro del caso Reconstrucción de Manaví, por la que figura una orden de captura en contra del ex vicepresidente acusado por el delito de especulado, junto con Walter Solís, Pablo Ortiz y Carlos Bernal. Ahora los dispositivos que entraron en cadena de custodia serán examinados con la intervención de dos peritos en audiencia privada.